El patinaje de carrera en la categoría escolar con sede en Santi Espíritus, los cienfugueros campeones nacionales de la versión precedente, con solo un atleta con experiencia del año anterior, Michael López, el prometedor deportista en tierras y a llaveras, se agenció seis metales de oro y una de plata, lo cual le permitió ser el mejor atleta del certamen y el campeón nacional de 2024 en la categoría escolar. Pese a ello, los de la Perla de Sur fueron superados por Mayabeca y desplazados a la segunda posición. Por otra parte, el equipo de béisbol categoría 11-12 años de cienfugueros se clasificó para la final de su nivel, tema sobre el que volveremos en próximos reportes. Deportiva, Primitivo González, Notisur.